En este feriado de carnaval, los cuatro mundos de nuestro país esperan por ti. Diversidad de climas, paisajes, naturaleza, aventura, gastronomía, cultura, diversión. El Ministerio de Turismo te presenta algunos destinos que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Puerto Francisco de Arellana y Tena en la Amazonía te cautivará con sus bellezas culturales. El Festival de las Flores y las Frutas en Ambato y el Encanto de Cuenca, con sus espectaculares iglesias y lagunas, también esperan por ti. Y si buscas una alternativa más cálida, la provincia de Santa Elena y sus playas están listas para recibirte. Planea tu viaje a través de www.viajaprimeroecuador.com.es y consulta los excelentes paquetes familiares y ofertas que te harán conocer y enamorarte más de nuestro hermoso país. En este feriado, disfruta con responsabilidad, cuida el medio ambiente y si bebes, no conduzcas. En Carnaval, viaja primero Ecuador.